Empieza a fluir. Y para más decirle, en una encuesta, el baloncesto salió en tercer lugar de los deportes favoritos de los americanos. Ahora sí, señores, Néstor C. Pérez aquí, iniciando con mis colegas, el señor José. José Peña, saludos señores, buenas tardes, un domingo caluroso, Dios mío, qué calor. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Este calor está fuerte, señores. Y el maestro Johnny nos dejó un ratico ahí afuera porque usted sabe la seguridad que nos embarga aquí en este país. Es un poquito complicado y estábamos fuera ahí y la puerta cerrada. Entonces, ya usted sabe el calor como estaba atacando ahí afuera y nosotros esperando el momento para entrar. También, entonces, dándole la bienvenida a todos ustedes que siempre están ahí los domingos de una a dos de la tarde con tu programa Detrás del Arco por Generaciones Radio. Estés, donde estés, y también estamos en la emisora NTI Sport Radio de mi hermano, el maestro Johnny. El jefe Johnny. El jefe Johnny, señores. Y también estamos transmitiendo a través de Tiempo Extra Radio. Y se transmite los lunes también después grabado el programa. Así que si tú no puedes verlo, por razones de la vida, tú puedes tenerlo ahí. Estamos también en YouTube, en vivo. Estamos en vivo por nuestras páginas también de Detrás del Arco, de José Pena 24-09. José todavía está sin comunicación. Vamos a presentar a José Alexandro. El ala pivó no, el ala pivó no, es el sweet man. Un sweet man que hace de todo en la cancha. Sí, sí, sí. Ahí está José. El all around, el all around. José Alexandro Peña. José Alexandro Peña, señores, presente aquí una vez más. Gracias, gracias. Feliz tarde a todos los fanáticos del baloncesto y de este programa Detrás del Arco. Buen provecho a todo el que esté almorzando en este momento. Qué envidia le tengo, eh. Qué envidia le tenemos. No podemos almorzar hasta que no termine. Hasta que no se termine. Bueno, y un domingo como siempre cargado de informaciones. Tienes problemitas en la selección que no se han acabado. Oh, Dios mío. NBA, LNB. O sea, tenemos de todo un poco, vivencias del baloncesto. Espero que no se despeguen de sus teléfonos ni su radio. Y disfruten este programa. Así es, señores. El día de hoy es un día muy importante. Yo lo siento así para mí. Como también creo que José se une a mí en ese aspecto. En la... Creo que fue el domingo pasado. O fue... Fue en la semana. En la semana. Fue en la semana. Fue... Nosotros nos enteramos de una noticia que nos consternó. Y era lamentable... Lamentable hecho de la muerte de Franchi Prats. Franchi Prats. El día de hoy, cuando me enteré de esta noticia, el mismo día le escribí a José y le dije que el día de hoy dedicamos el programa al señor Franchi Prats. Una persona que yo llegué a ver personalmente. Entablé una conversación. Luego le agarré una anécdota de Franchi conmigo. Y siento desde lo más profundo que esto no es suficiente para lo que aportó Franchi Prats. No solo al baloncesto, sino al deporte dominicano. Exactamente. Así mismo, señores. Historias y vivencias del baloncesto superior del Distrito Nacional se llena de orgullo en darle un aplauso, señores, para celebrar la vida de Franchi Prats, señores. Que duró unos años batallando contra un cáncer en el Colum. Francisco Adolfo Prats Seara, cariñosamente Franchi. Nació el 16 de octubre del 1954. Integrante de los clubes Astro San Carlos Naco y de nuestra gloriosa. Mucha gente no le gusta que le digan gloriosa, pero yo le digo gloriosa porque amo a mi selección nacional. A pesar de todo, la amo y le digo gloriosa. Franchi Prats, señores. ¿Qué podemos que todo el mundo no sepa de Franchi Prats? Muy difícil. ¿Eh? Franchi Prats, buen jugador. Buen ser humano. Buen profesional como cronista. Buen amigo. Aunque no pude compartir con él nunca. Pero todo el que se me ha acercado y a todo el que he escuchado y a todo el que se ha volcado en las redes sociales. Dicen que era un excelente ser humano. Una persona que siempre estaba con esa sonrisa a flor de piel a todo el que iba a saludarlo. Ayer conversé con el profesor Justo del Orbe. ¡Ay! Tú lo conoces muy bien, néptese. Justo del Orbe, wow, tremendo. De allá de la EPAD, de la Escuela de Periodismo, profesor Adriano de la Cruz. Y me dice que Franchi y él tuvieron muchas vivencias. Mucho tiempo como amigo. Él me dice que en los tiempos ahora de su enfermedad nunca dejó de visitarlo. Y él siempre me dijo, siempre lo recibía con una sonrisa. Dice él, oye, oye lo que dice Justo del Orbe, el profesor. Que cuando a Franchi le dan la noticia de que tiene cáncer, le dicen que es un cáncer terminal. Wow. Tú sabes que cáncer terminal es que no te dan ninguna posibilidad de vida. Te vas a morir. Y cuando a una persona, señores, le dicen que tiene cáncer terminal, ahí mismo se desploma. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sin embargo, el profesor Justo del Orbe me dice que Franchi Pratt nunca se derrumbó. Oye, ¿qué deseo de vivir de un ser humano? Y lo primero que decía era, cada vez que tenía una persona enfrente, yo voy a vencer esto. Yo lo voy a vencer y me voy a enfrentar. Y no solamente Justo del Orbe, sino todos los que hablaron de él. Alberto Rodríguez, Julián Suero, Rafael Faneite, Juan José Rodríguez, que fue su compañero mucho tiempo en las narraciones. Decían eso mismo, que él siempre decía, no, yo voy a vencer esto. Señores, superó muchas cosas. Cada vez que le estaban haciendo algo en el médico, se iba, Dike, según ellos. Se iba. Y al ratito volvía como el ave Feni otra vez. Superó un infarto. No solamente fue jugador de baloncesto. Jugaba boliche. Jugaba tenis. Oye, una persona completa en el deporte. Así mismo. Y después entonces nos daba una vivencia como entrenador de baloncesto. Que fue el primero. De Villa Duarte. El primero. De Villa Duarte. El primero que se presentó a dirigir en una cancha de aquí del baloncesto con saco y corbata. Sí. Le dio profesionalidad a los coaches. Sí. Sí. Y después fue cronista deportivo. Narrador. Y fue consejero también de todos los cronistas y también de los jugadores. Sí. Después de su retiro. Narrador. Wow. ¿Qué tú puedes aportar también? Déjame buscar a ver los números aquí. Apórtame algo ahí. Mira. Franchi. Cuando yo, cuando empezamos el proyecto de de la Ruta de Ilón 2018. Ahí te acuerdas muy bien. Sí. Un saludo para Luis Corporán que nos dio esa oportunidad. Recuerdo muy bien cuando se hizo el draft de la 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 Sí. Y uno de los de los seguridad me dio la oportunidad de entrevistar a nada más y nada menos que Viteleo Mejia, el presidente de la Liga de Béisbol Dominicano. Yo dije, bueno, tú una oportunidad de orden, José. Sí. Yo aquí me la voy a comer, decía yo. Como periodista me gradué, decía yo. Y en ese mismo momento, no estaba yo ni a dos pasos de Viteleo Mejia, entró Franchi Prats. Cuando yo veo esto, yo digo, ¿Quién es este viejo que se mete en el... Aquí está, aquí está, vamos a decir, protagonismo, las luces. Porque él estaba en Centro Deportes, trabajando para Centro Deportes en esa ocasión. Yo no sabía en ese entonces lo que él estaba pasando, pero con el entusiasmo que entrevistó a Viteleo Mejia, yo dije, este señor está más sano que yo. En una primera instancia, yo lo pensé, no sabía que era Franchi Prats, no lo reconocí en el momento, pero cuando supe después que era él, que Viteleo dijo, no, Franchi. Yo, no, espérate, se quedé así ahí. Tuve que echar para atrás, tuve que echar para atrás, pero fue algo, o sea, que me gustó, o sea, haber visto, aunque sea, tenerlo al lado, tenerlo al lado, me hubiese gustado haberlo reconocido desde antes, para ahí mismo hacerle yo una entrevista a él, a Viteleo, pero, pero Franchi era un hombre que transmitía alegría, y recuerdo un partido que estaban narrando Ernesto Cranwinkel y Franchi Prats, de la NBA la temporada pasada. Yo, ahí se notaba que él estaba un poquito decaído. Sí. Yo decía, oye, yo veía que, Ernesto es un hombre que cuando narra, me encanta, él tiene esa energía, siempre te inventa algo. una vez, y vaca, y vaca, y chivo, y toro. Ernesto siempre la hace, y Franchi, le estaba, le seguía el coro, o sea, que él era, ese hombre era de San Antonio, a un y diente. Yo creo que le daba también Franchi a las transmisiones, o sea, siempre daba los datos, un gran conocedor también del baloncesto, y daba datos que para muchos de esta época no tenían el conocimiento, lo nutría con esas informaciones. Sí, increíble eso, y señores, mire, aquí tenemos unos pequeñitos datos, de, él inició en el baloncesto superior en el 74, con el equipo de Naco, ahí jugó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve temporadas, nueve torneos, jugó con el equipo de Naco, Franchi Pratt, y su mejor año, y no solamente en el, en Naco, sino en el, en el global, su carrera, su mejor, su mejor año fue en el 77, donde jugó 15 partidos, y promedió 20.8, y 12.3 rebotes. Esos son numeritos de una NBA. Señores, yo no, yo no tuve la oportunidad. El NBA tiene un número así. Se toman en cuenta para los finalistas. Claro, 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 yo vi eso, y yo dije, por eso es un número de NBA. Sí. Ahora, también un baloncesto superior, pero eso, actualmente, muy difícil, pocos jugadores dan eso. Pocos jugadores, exactamente. Y en el, en el, en el centro básquet del 77, tuvo, oye, tuvo una actuación fenomenal él, cuando ganamos la primera medalla de oro en estos eventos internacionales. Óyeme, Franchi Pras, señores, una gloria del baloncesto, de la crónica, y como ser humano también, señores. Después de jugar nueve temporadas con Naco, hay una anécdota, hay una anécdota de, de, en Naco, cuando ellos, él no pudo jugar en una final, que fue una de las finales más emocionantes que ha habido aquí contra Rollo Hondo. La serie de la piscina que le dicen a eso. Naco, muchos fanáticos lo condenaron a, a, a Franchi, porque no pudo jugar en esa final. y dijeron como que era por dinero que él no había jugado. En días atrás yo vi una entrevista que le hizo, búsquenla en YouTube, señores, Mario Emilio Guerrero, en la, en el programa Protagonistas, que se transmite los miércoles en Seren Sport Max. Pero búsquenla en YouTube que está, esa, está ahí. Franchi Prat ahí habló por primera vez dijo él que él nunca había hablado de eso. Porque él decía que era un irrespeto hacia su persona lo que habían dicho. Él dijo que él se lesionó de un tobillo, él estaba lesionado. Y él dice que en su carrera siempre lamentó no haber jugado en esa final porque él quería ganar a, a Rollo Hondo. Y quería ganar con Naco. Él no pudo ganar con Naco. No, él ganó fue con San Carlos. En sus últimos años ganó. Que ahí fue que yo lo vi. Yo lo vi en el 84 con los Astros. Que fue la final que yo siempre menciono que ahí fue que me enamoré del baloncesto superior. Que era Mauricio Valle contra Astros. Los Astros. Que Eugene Richardson mató. Ahí. Boyón Domínguez, Eugene Richardson, Bombo McKellie, y el Chumel Cede fue que mataron en esa final que le ganaron a los Astros. Ahí yo lo vi. Él estaba jovencito todavía, eh, Franchi. Pero yo, en realidad, cuando pude disfrutar a Franchi, fue en sus últimos años, señores, en San Carlos. Pero yo era enemigo de San Carlos. Yo como fanático de Mauricio Valle. Sí, sí. Entonces, eh, mi hermano Ernesto, un saludo para él. Ojalá esté también viéndonos. o escuchándonos. Era de San Carlos. Cuando yo le di la noticia, el día que murió, se sintió muy, oye, muy triste. Porque él dice, wow, uno de mis favoritos en el equipo de San Carlos. Y yo ahí mismo le dije la anécdota. Ernesto, te recuerda cuando yo te decía que Franchi no fallaba un tablero. Oye, él tenía una jugada que tiraba un tablerito. No fallaba. Tipo Duncan. Su jugador favorito para mí, después que él empezó a hacer coronita era Tim Duncan. Y era porque se parecía mucho a él. Por eso él fue seguidor de San Antonio. Se parecía mucho a él. Óyeme, señores, es algo emocionante y no recordar anécdotas de jugadores como esto. Pero es como yo digo, no hay que sentirnos tristes por su muerte sino celebrar su vida. Así mismo. Como lo estamos haciendo hoy. Un aplauso, señores, para Franchi Pratt, su memoria y que descanse en paz que yo sé que Dios lo va a acoger en su santo seno allá arriba. Hasta aquí historias y vivencias del baloncesto superior del Distrito Nacional. Así es, así es, señores. y nada, mira cómo estamos nosotros aquí. Nosotros estamos hablando de él pero estamos gozosos. Contentos. Emocionados. Emocionados. Recordándole sus cosas buenas. Claro. Y, ¿qué te digo? Lo que decía, yo escuché ahí que una persona dijo, no se recuerda quien más sabe sino quien más enseñó. y es así. O sea, no se quedas tú con lo malo de la persona naturalmente y bueno, con respecto a hechos. Te quedas con lo bueno. Señores, miren, vamos, discúlpame en éste, sí. Vamos a escuchar esto que dice Franchi Pratt. a su vida ahorre porque esto no es para siempre. El deporte es hasta un día que te dura. Pero te dura o por una lesión o porque se te fue la magia o porque la chispa se te agotó o como pasó con ese muchacho que mencioné hace un ratito. Un atleta de alto rendimiento en cualquier momento puede colapsar o puede romperse una pierna y ya se acabó su carrera. Por eso hay que guardar pan para mayo, hay que saber ahorrar, hay que saber invertir. Como yo le digo a los muchachos en el baloncesto, las oportunidades se le abrieron. Vivan su vida, ahorren porque esto no es para siempre. El deporte es hasta un día que te dura. Pero te dura o por una lesión o porque se te fue la magia. Señores, eso era Franchi Prat. Cada vez que a alguien se le acercaba él tenía siempre un buen consejo. Y tú, y tú, oye, todo el que empezó ahora en la crónica que yo lo lamento, yo no poderme nunca acercar a él porque ya estaba en sus últimas y casi no lo veía en el Palacio de los Deportes. Pero siempre tenía un buen consejo para todos los muchachos que estaban empezando y le dio oportunidades a muchas personas en la crónica deportiva. Paz a su alma, Franchi Prat. Señores, ya pasando ahora a otro tema. Yo no quisiera dejar este tema porque está interesante. Tenemos contenido para hablar en la hora entera de Franchi. Sí, sí, pero por respeto no solamente al mismo Franchi y lo que hubiese querido él que hiciéramos como también a ustedes y como también a esta bella profesión o el bello ejercicio. Tenemos que pasar a ciertas actualidades. Señores, en esta semana nosotros tuvimos dos partidos de fogueo la selección dominicana. Uno contra España y otro ayer con un equipo creo que era un equipo de China no sé si era la selección de China. Esta mañana recuérdate que hay 12 horas de diferencia. Creo que era un equipo de China. Sí, el equipo de China. Tuvimos otro fogueo la semana pasada con LSU Universidad del equipo de LSU y nada. Cabe resaltar señores que muchas personas dicen que este equipo no es la gran cosa que mira como ganan perdimos de 30 y pico de España. Pero es España. Pero entonces ahí es que creo que es España señores. No estamos hablando de qué sé yo de un equipo de vamos a decir San Carlos. Exacto. No estamos diciendo que el equipo de San Carlos es malo. Si no vamos a hablar de la calidad baloncetística que tiene una selección de España. Ranqueado número 2. Muchachos. Número 2 o número 3? Número 3. Muchachos, una pregunta. Ya que están tocando ese tema ustedes que son unos expertos en baloncesto y este cuchillo va para Kevin. Esto es el maestro Johnny, señor, está hablando ahí. Se armó un boom de que oye nos aplastó España y yo le estaba comentando en uno de esos reportajes que hace mi colega Kevin y le estoy diciendo pero es que estamos hablando de una selección una de las 7 selecciones que ha derrotado a la selección de los Estados Unidos el Dream Team. Estás hablando contra una de las mejores selecciones del mundo. ¿Cuál es el problema que te hayan vapuleado por 30 o 40 puntos? De poco en contra. No estás perdiendo contra Venezuela o no estás sin desmeritar a Venezuela que Venezuela es campeón sudamericano. No estás perdiendo contra Surinam ni contra Irán. Estás perdiendo contra España. Contra España. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿cómo miden ustedes el nivel de República Dominicana pero no tienen por qué sentirse mal que se hayan aplastado contra este monstruo? Ha sido ese juzgado Holford, quien sea, y los iban a aplastar igualitos. Sí, sí. O sea, la diferencia está... Mira, la FIBA, Relación Internacional de Baloncesto... No recuerdo lo que decía, la FIBA, que más o menos es parecida a la FIFA, Federación Internacional de estos deportes, ranquea cada año a sus equipos. En este año, la República Dominicana, si no mal recuerdo, quedó como en la posición 18. Todo depende del nivel baloncetístico y cómo estas selecciones se manejan en Juegos Panamericanos, en torneos internacionales, sub-16... Y hemos bajado porque en un momento llegamos a estar en el 14. Sí. Entonces, en estos últimos años hemos visto que quizá no tengamos el nivel que tengamos en los 80 o a principios de los 90, pero la República Dominicana a nivel baloncetístico está mejorando poco a poco, poco a poco. Pero, señores, no es lo mismo comparar, vamos a ponerlo fácil, los que saben de pelota, a un doble A a un grande liga. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Entonces, ¿qué tiene España de diferencia? España tiene una de las mejores ligas, para no decir la mejor, del mundo del baloncesto. La NBA es la liga más conocida, pero a nivel de técnicas, a nivel de, qué sé yo, de jugadas, de ejercicios, de todo eso, España tiene un nivel muy grande. Incluso, es el segundo referente para los jugadores que no juegan en la NBA, se van a Europa. O se van al Barça, o se van al Real Madrid. Para mí, es el único sistema fuera de Estados Unidos que ha vencido a esta selección de Estados Unidos por mucho. Porque ya van varias categorías que España le ha ganado a Estados Unidos. No solamente en la categoría de mayores, también en la juvenil le ha ganado. Así es. Entonces, dando por ahí, el datito de quiénes fueron los que estaban ya de último, con los últimos cortes. Bueno, los últimos cortes se quedaron con Adris de León, Rigoberto Mendoza, todavía sigue la invitación Jim Montero, Dagoberto Peña, Víctor Liss, Luis David Montero, Eloy Vargas, Gelby Solano, Juan Miguel Suero, Sadiel Rojas, JJ García, Eulis Baez, Ronald Ramón y Ronald Roberts. Estos fueron los... Una cosa, José, discúlpame. Nos pregunta José Esteban Nina, José Esteban Nina nos pregunta que le gustaría saber en qué liga o ligas juegan los muchachos que están en la selección. Bueno, por ejemplo, le puedo decir que la Adris de León juega en Australia, Rigoberto Mendoza juega en Puerto Rico y en México también, Jim Montero todavía es categoría menor, no se puede decirlo, Dagoberto Peña juega en España, Víctor Liss, todos conocen que han jugado en varias ligas del Caribe, Puerto Rico, Venezuela, también está sonando y va a jugar en México. Luis Montero, ya lo sabemos, fue NBA, G. Lee, tuvo un problema con una firma en Polonia, también tenemos Eloy Vargas, viene a ser MVP de Venezuela, de la Liga de Venezuela, ha jugado en Argentina, para muchos no es de gran categoría, pero jugar en aguas extranjeras te da un plus. Gervis Solano ha jugado en Francia, Juan Miguel ha jugado tanto en Venezuela como ya en Puerto Rico, Sadiel es un jugador que ha jugado G. Lee y juega también en Europa, JJ García prácticamente ha hecho su vida en Europa, en España, Evelis Váez también en España juega, Ronald Ramón ha hecho su carrera prácticamente en Brasil, pero ha jugado también en España y Ronald Roberts como todos sabemos también fue un jugador de NCAA ha jugado G. Lee y llegó a ser equipo con el de Toronto Raptors en la NBA. Ahora mismo él ha jugado en China, Filipinas y creo que está buscando un contrato también en Europa. Excelente, excelente para José Tebandina. Así mismo, señores, en esta semana se armó una controversia en la selección creo que ya tú lo sabemos muy bien José sí problema que creo que no sé si pasa lo mismo en la selección de Estados Unidos ellos saben manejar la información o si es solamente que aquí siempre hay un problema o algo ocurre que Edgar Sosa es cortado de la selección esta semana fue cortado y al principio se dijo que tuvo un altercado con el Che luego que fue problemas personales y entre otras cosas más unos días después sale Edgar Sosa que guardó silencio por esos días y se desahogó su Instagram escribió diciendo que el problema vino porque un vendaje en el tobillo porque se había lesionado se está cuidando su tobillo y el encargado de eso no quiso no quiso no quiso para nada y entonces hubo un altercado y cortaron a Edgar Sosa de la selección luego un día después o horas después sale un comunicado de la selección hablando de las declaraciones de Francisco García donde él apoya la decisión del Che algo muy malo o sea es como que yo debo apagar el fuego y lo que hago es lo mismo que pasó prácticamente con lo que había declarado Alhorfo y Brandon Franci también con todo el respeto y le echaron más leña al fuego si porque ya si como ya habíamos dicho semanas anteriores ese problema no viene de esta sola persona ya anteriormente ahora Brandon Francis le faltaron el respeto para mí toda la vida lo han hecho con ya Michael Martínez lo hicieron con un NBA que Charlie Villanueva que siempre estuvo dispuesto a jugar con nosotros y ahora los de Edgar sale a dar la cara porque le dicen están mal informando supuestamente están mal informando de que él quería ser como superior a los demás llegaba tarde entonces quería que le pusieran el vendaje y todo en las declaraciones que él dio él dice que él viene de una lesión de tobillo y no quería practicar sin el vendaje para protegerlo él dice yo no me negué una cosa José él dice que alguien le había dicho bro no vaya para allá que te van a hacer lo mismo que no han hecho a todos sí él no dice el nombre él no dice el nombre pero podemos saber espérate espérate porque esto no es chime esto estaba confirmado yo le pregunté en días atrás a un cronista amigo me voy a reservar el nombre que si en realidad era Jack Michael Martínez quien manejaba sus redes o era otra persona porque a veces él pone cosas que yo digo wow y él que pone todo eso es muy directo y él me dijo sí es él entonces después que es guardar las declaraciones yo busco porque yo sigo a Jack Michael y Jack Michael puso en un tweet yo se lo dije entonces ya ahí yo vuelvo y le doy un review a lo que dice Edgar y ya yo sé entonces que fue el mismo Jack Michael que le dijo bro no vaya para allá que te van a hacer lo mismo que a todos si no le dieron el respeto a Jack Michael Martínez quien se lo merece el eterno capitán quien se lo merece o sea y para mí no sé decisión de los demás y ustedes para mí Francisco García le queda muy alto no le quedó grande el puesto no ha sabido manejar la comunicación o sea él le dieron ese puesto por la comunicación que tenía con los jugadores y como fue jugador habla en el mismo idioma como dice Alberto pero no ha hecho nada o sea cada vez que va un jugador al contrario el jugador cuando él se le acerca se aleja más de la selección así es y esto es penoso yo de verdad después de este mundial pase lo que pase yo creo que debería de renunciar Francisco García incluso el fanático que están apoyando a Serbia desde ahora sí porque o sea yo estaba esta mañana recordándome recordándome y siempre los muchachos que están ahí me preguntan me hacen preguntas me dice que cuál es lo que yo espero de la presentación de nuestro equipo en el mundial de China yo dije que el único juego que nosotros vamos a pelear tú sabes que vamos a competir es con Alemania ¿tú crees con Alemania? sí porque yo creo que Jordania creo que con Jordania y que estamos un poquito recuerden que Alemania viene también de una transformación igual que nosotros sí sí ya no hay jugadores conocidos en la selección de Alemania tienen Schauder Dennis Schauder que es todos ya conocemos un gran anotador un buen base creo que nosotros vamos a tener que pelear más de la cuenta para poder tener esa victoria porque no queda superior se pasa la segunda ronda ¿verdad? sí y lo veo difícil tenemos que ganar dos juegos y vamos contra Francia Francia Alemania y Jordania entonces el más fuerte de los cuatro es Francia con Francia nosotros no vamos a competir Francia tiene un equipo NBA y puntero de Europa sí y bastante muy difícil exactamente o sea ya ahí nosotros tendríamos si pasamos si hipotéticamente pasamos porque vamos a hablar ya en términos objetivos porque nosotros somos la tercera selección o la cuarta más débil de ese grupo hay que ser objetivos no vamos a decir que somos los mejores no no porque Alemania y Francia están por encima de nosotros incluso en el ranking FIBA sí entonces si pasamos hipotéticamente una segunda ronda entonces ya ahí nos aventaremos a grandes ligas porque son dos equipos que pasan de cada ronda de cada grupo llegan a cuartos después llegan a semifinales y después llegan a las finales y aportando algo más el próximo partido de la selección es el día de mañana a las siete y media con el equipo de Grecia de la mañana de la mañana siete y media de la mañana contra el equipo de Grecia o sea van a poder por lo menos tirarse fotos con Gianni no me gustó eso no no es un aporte o sea sabemos que ese equipo también nos queda muy grande o sea no es quitándole mérito a la selección como le he dicho anteriormente yo amo mi selección también pero sabemos que no estamos a nivel de ningún equipo que se vaya a enfrentar a nosotros para nosotros tranquilizar un poco esto de la selección el juego de hoy contra China nosotros lo ganamos ochenta y siete por setenta y dos un juego de práctica de preparación Juan Miguel Suero anotó dieciocho puntos cinco asistencia y Luis David Montero pingüilín trece puntos y tiró de cuatro tres de triple mira está tirando bien el de tres no tiene más decisión en el juego de España también el tiró bien de tres le fue bien y a Dris de León con diez puntos y Ronald Robert que lo veo señores como lo veo fuerte lo veo hizo un donqueo contra España que fue la jugada del juego por arriba de Willy de Willy Hernán Gómez de Hernán Gómez de Hernán Gómez o sea nueve puntos y siete rebotes Ronald Robert en el juego de hoy que ganamos ochenta y siete por setenta y dos a la selección de China es decir que si en juegos de fogueo tenemos un dos uno pues han sido tres juegos de fogueo él es España y ahora Chile entonces mañana contra Grecia entonces mañana jugamos contra Grecia ahí yo vi un post muy interesante de Grecia digo de la FIBA donde ponía a Giannis diciendo el mundo tiene juego y ponen a Giannis con la pelota es decir como que Giannis es un principal atractivo en esta en este mundial FIBA que no es mentira y está trabajando duro ese muchacho tanto él y su hermano Tanasis y él están trabajando muy duro y Grecia ha pasado a ser de los favoritos antes de Grecia tú no lo tomabas tanto en cuenta ya cuando Giannis dijo voy para allá no y él como te dice ya no solamente la gente tiene pendiente Estados Unidos es el mejor equipo del mundo pero como dice Giannis en esas palabras ya el mundo tiene juego tiene baloncesto o sea ya se están modernizando el baloncesto antes solo se veía el fútbol que es también lo que yo siempre le doy yo sé que el mejor Dream Team de Estados Unidos ha sido del 92 eso es indiscutible yo siempre lo digo pero no tenía tanta competición no tenía tantos competidores no tenía competidores verdad que no tenía competidores ahora es que el mundo se ha abierto al baloncesto incluso hay una información de Greg Popovich que tenía 13 años que uno perdía un partido con la selección perdió contra Australia perdió contra Australia y ojo como yo le digo Patricio Mills yo le digo Pati Patricio que yo le digo Patricio preguntale a José o sea pató en el último minuto paradójicamente él es jugador de San Antonio sí paradójicamente sí y pelean mucho con Popovich pelean mucho ellos por su forma de juego por su forma de juego atropellante muchas veces ese equipo es bueno para lo que muchos dicen ah no miren perdió de Australia Australia tiene varios NBA son como 5 Andrew Paul Matthew de la Barola es Joe English el mismo Pati Mills tienen Ben Simon no va Ben Simon no Ben Simon dijo que no iba pero también es parte de la selección tienen a Dante Exum él que era de Boston el centro Aaron Banks Aaron Banks Dante Exum no pudo participar por la lesión todavía está en espera pero tiene varios NBA este equipo y también un poco más o sea y una mala noticia para los fanáticos de la selección de Estados Unidos ajá Kyle Kuzma por recomendaciones de su médico su tobillo no está al 100% recuerden que tuvo una breve lesión en el tobillo lo van a mandar para su casa para que descanse o trabaja más para el equipo de Estados Unidos pero es más viendo la NBA pero ellos tienen ellos tienen talento para seguir compitiendo yo creo que sí o sea lo que vi a este muchacho muy decidido o sea al de Boston Marco Smart no Marco Smart no va a jugar Kimba Walker Jalen Brown al 3 ah Jason Tatum no Jason Tatum para mí esta esta nueva esta temporada de NBA viene diferente o sea yo lo he visto más agresivo más determinante en el tiro o sea sabemos el tiro de media es excelente pero ahora le ha agregado un poquito más la decisión del tiro de 3 y está o sea es un criminal señores ya para irse vamos a saludar señores vamos a saludar vamos a cerrar a lo que tenemos vamos a saludar a lo que tenemos aquí mira nos manda saludos aquí Oscar Pérez el primo mío me pregunta aquí cuál es la expectativa de la NBA viene dura la NBA Anthony Demi jugará bien con Lebron sí bastante Irving y Durán jugarán bien pueden llegar a finales cuando vuelva Durán y la barba dónde está está en su casa me escribe aquí también Henry Pérez un saludo me dice nos barrió España 32 puntos bueno muchísimos nosotros César Augusto me manda saludos aquí compañero del curso de locución y a quién tú tienes ahí José tengo aquí a Graylin Mota también tenemos a Kenia 1373 de Santiago un saludo para allá para la gente de los 30 caballeros también Larry Linares Larry Linares te recuerda del curso de comentarios deportivos Larry Linares un saludo para ti Vladimir Guerrero también desde San Lázaro mi hermano un saludo para ti Alexa 0903 un beso mi amor para ti José Esteban Nina que es un fiel seguidor de nosotros y muy conocedor voy a ver si lo invito para acá aquí me escribe y que salúdame que él no estaba no estaba Felo Burgos también está aquí oye Felo Burgos también está aquí mi hermano César Leandro de la Cruz directamente de Estados Unidos oye también está también aquí Felo me dice saludos mi hermano para ti mi hermano te quiero déjame ver quién más también tenemos a Beatriz Pirón la que ganó oro en levantamiento de pesas también un saludo Beatriz un saludo para ti un placer para nosotros ver tú claro de que tú seas también seguidora también a Madelilu Madelilu saludo para ti también la Titi Spa es un personaje de Abriendo el Juego del programa Abriendo el Juego la Titi Spa también nos da saludos me dice my bro te quiero Titi también y aquí oye lo que dice José Estebanina que oye el fiel de hoy Estebanina está bien en qué canal pasarán los Juegos del Mundial José todavía no han dicho pero están trabajando para que sea Digital no Digital 15 está trabajando para que sea ese canal muchos muchos dicen que esperan que sea también CDN por más por vía de la HD que mejor calidad pero todos sabemos que telemicro y digital 15 le gusta mucho ofrecerle al pueblo hubo un problema con CDN hacelo mucho sí señores entonces aquí me dice Oscar que no me saludan lo que pasa es que tú no estás on cuando te mandamos los saludos tú no estás activo aquí tenemos a Catherine Rosario una gran amiga saluditos Catherine gracias por estar ayudándonos a nosotros a seguir creciendo aquí en tu programa detrás del arco y algo muy importante Néstese disculpa un saludo especial para todos los que nos están escuchando directo en generacionesradio punto com y también en NTI Sport Radio y tiempo extra Sport Radio todos los que están ahí que no nos están por aquí por las redes que no nos podemos ver un saludo cariñoso para todos y gracias por el apoyo todos los domingos José Alexander José Peña Iniesta Cepeda le mando un saludo a sus respectivas familias que nos están escuchando muchas gracias por su apoyo y algo bueno para anunciar señores detrás del arco en su cuenta de Instagram ha alcanzado ya los 100 sus seguidores y vamos para los 110 un aplauso señores muchas gracias muchas gracias señores gracias por el apoyo muchas gracias por el apoyo empezamos desde cero muchos van a decir ah no 100 seguidores eso no es nada pero son 100 seguidores trabajando poco a poco como la hormiguita gotica gotica y granito a granito como la gallina trabajando señores para que ustedes se sientan bien con nosotros en esta hora los domingos si así es señores este éxito no es de nosotros es de ustedes y gracias por seguir dando un apoyo todos los que nos mandan sus likes sus comentarios ahí vi a uno con un usuario que se llama pica ocurrencias pica ocurrencias le dicen pica pollo de allá el chat nunca se queda saludo para el chat saludo para el chat 25 si no puede darnos el saludo por aquí yo sé que está en sintonía tonina también miguel cepeda los seguidores tuyos ya el valver dale ya el valver si también siempre está pendiente Oscar también mis compañeros de trabajo el oe nether valde que ese desde que no hay programa o sea desde que dan las doce del día nether valde dice dime a que hora es yo estoy esperando o sea el dice que el no hace más nada de esta hora de una o dos que nada va a comer y ver detrás de nada señores sigue sigue los muchachos miguel está miguel está jesús cepeda el elio serrano también que da mucho seguimiento astri vargas está la jesús la brilenia está en la liga el coro también da mucho apoyo los rumberos que tenemos tenemos una deuda de hacer un programa en vivo desde la cancha los rumberos en una actividad si si es verdad es verdad señores también a mis compañeros de trabajo que siempre me han apoyado en esto francisco francisco roble robin ferreira henry entre los entre otros señores también tengo mi compañero siempre me dan like y me comentan cosas interesantes mi primo óscar que siempre en las transmisiones me hacen preguntitas de que si fulano es esto si fulano aquello no lo voy a mencionar hendry comas también de allá de infotel que está siempre activo con nosotros a veces no ha podido ver pero lo ve después grabado el programa pero señores cada post que nosotros hacemos es con el cariño de que ustedes sigan informándose los comentarios que ustedes nos hacen también lo hacemos con todo el cariño las curiosidades que subimos también tuviste ese videito de la muchacha cuando le rompe el otro vidrio yo me eché a reír todo aquel que se cree no hay enemigo pequeño señores no hay enemigo pequeño no subestimes a tu enemigo así es te puede sorprender señores para terminar ya que nos quedan cinco minutitos cinco minutos para la NBA y es para debatir un hecho que acaba de ocurrir en la NBA en esta semana se dio la noticia del fichaje todavía no oficial pero ya seguro de Dwayne Howard siempre es bueno un te lo dije José Alexander me está mirando un te lo dije José Alexander me está mirando a mí y es por eso yo señores entiendo que este fichaje es porque en el papel el mejor jugador vamos a decirlo así en el papel era Dwayne Howard lo que me consuela de esta decisión de los Lakers es que es un contrato no garantizado esto obliga a Dwayne Howard a trabajar no a llegué ay estoy de Los Ángeles en la cámara mucha risa como se lo tomó que ya ves mucha risa no yo soy yo soy yo soy y el rol del entrenador que el entrenador le daba no lo respetaba esto va a permitir que Dwayne Howard según él él dijo no que tocó fondo pero tú lo vas a demostrar en la cancha que tocaste fondo no es tú decir ya me arrepentí ya estoy bien con Kobe Bryant me alegro de que me haya dicho flojo que fue algo que fue muy controversial en ese tiempo ahora no él lo tomó mal pero ahora después él madurar él lo ve bien madurar pero ahora él tiene que demostrar que sí maduró pero yo todavía tengo mis pinitas hubiese preferido otro centro pero ojo también no es que él va a ser el centro titular no él le va a dar descanso a Jabal Maquis pero para mí con el tiempo con el tiempo él se va a quedar siendo el centro titular porque como le había dicho le puede aportar defensa o sea le abre más la cancha a Lebrón comete menos pifias con que Jabal Maquis o sea él le puede hacer mejor trabajo a los Lakers para mí de los agentes libres que habían disponibles para mí él es que mejor trabajo le puede hacer entonces señores aquí hay una información también de que cuando cuando es cuando es el juego de estrella de la NBA la van a hacer en febrero en febrero esa tuvimos un post haciendo una curiosidad de un juego de estrella que no se dio está programado y todo pero va a ser en febrero como naturalmente lo hacen y en la casa de no recuerdo en que casa la última vez fue en Charlotte y ellos habían anunciado que no sé si el otro va a ser para Chicago tendría que confirmar sí yo creo que en Chicago José José tú me venías diciendo algo de un tema que se quedó anterior se quedó pendiente tres minutitos lo que eran ve a ver los mejores equipos de la NBA de todos los tiempos de todos los tiempos ay mamá número uno aparecen los Boston Celtics con 70 temporadas completas el máximo 17 títulos en 21 en las finales 53 visitas playoff 3194 victorias para un 58.8% de ganado han sido campeones de la NBA un 24.63% de 70 temporadas y finalistas de la NBA un 30% el número dos es Los Ángeles Lakers ay mamá eso lo que le quería le quería poner pero también sigue han disputado 68 temporadas han ganado 16 títulos en 31 finales han llegado 60 veces a playoff 3.227 victorias para un 60% en victorias han sido campeones del 23.88% en estas 68 temporadas que tienen el tercer equipo ya lo había dicho Jefe Johnny que esté pendiente San Antonio Sports la escuela de San Antonio 40 temporadas 5 títulos en 6 finales 36 visitas a playoff 1974 victorias para un 61.9% han sido campeones un 12.82% en 40 temporadas y por último Chicago Bulls ay Jefe Johnny brinquito yo vi que hay un brinquito Chicago Bulls con con 50 temporadas 6 títulos en 6 finales 35 visitas a playoff 2.096 victorias para un 52.3% y han sido campeones un 12.24% en estas 50 temporadas excelente señores ese dato que se quedó corto el domingo pasado pero todavía el debate debe de seguir yo sostengo yo sostengo a los Ángeles Lakers como la mejor como la mejor franquicia esa fue la posición de José Alexander no 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 eso fue un trabajo eso es datos o sea no es decir que yo lo saqué buscate los datos a tu favor no 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 el orgullo si vamos si vamos a porcentaje de victoria y efectividad no 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 para mí se lo lleva San Antonio Sports tiene un 61.9% de victoria de toda de toda la NBA de la historia o sea es el que más el mejor porcentaje de ganado le sigue el de los Lakers y luego el de los Celtics pero en efectividad de campeonatos ligado con victoria ligado con victoria se lo llevan los Celtics el orgullo celta señores ya fue un programa muy divertido aquí me pregunto Oscar que ha pasado con Ángel Delgado y su fichaje Ángel Delgado lo fichó un equipo de China los Beijing Fighters él va a jugar en China ahora no va a jugar en el NBA ya que al parecer no recibe una oferta de acuerdo a lo que él quería metiéndome un poco en la mente de Ángel Delgado anteriormente él había hecho algo parecido equipos reconocidos con grandes jugadoras le habían puesto sus ofertas en la universidad pero él por tener minutos más minutos él los rechazaba y se iba a un equipo un poquito menos contender pero que le den ese paso por eso fue que él se fue a China es posible que algún equipo del NBA le haya ofertado le haya dado su oferta pero él para no pasar lo que pasó en los Clippers ya en el roster principal decidió irse a China mira pasó algo pasó algo un segundito un segundito mira pasó algo que nosotros había comentado aquí que los Leones tenían que jugar en el Palacio de los Deportes se va a dar señores ah pero señores excelente Rafael Rafael Faneite nos manda esa información por su cuenta de Twitter de que los Leones van a jugar en el Palacio de los Deportes mira que un fanático me preguntó o nos preguntó en la cuenta detrás del alcohol donde van a jugar los Soles todavía la información no ha llegado pero mientras tanto eso es en vivienda ahora en vivienda hicieron los entrenamientos en Calero en el Club Calero pero no hay nada oficial Edgar Sosa acaba de fichar con un equipo de Gilboa Jalil de Israel Gilboa Jalil de Israel en la Premier League en Israel Edgar Sosa señores datos de Rafael Faneite señores adiós señores no hay tiempo para más señores muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa detrás del arco nos sentimos muy bien tuvimos un programa muy interactivo muy bueno a mi me gustó mucho el programa de hoy y nada Néstese Misael Pérez Mercedes síganme en nuestras redes arroba detrás del arco arroba Néstese Misael Pérez José Pena 24 0 9 pero no dejen de seguirnos también en detrás on the score del on the score del arco así es José Alexander Peña las redes José Alex PR rayita abajo PR no es de Puerto Rico adiós señores hasta el próximo domingo muchas gracias por todo esto fue detrás del arco generaciones radio presentó detrás del arco con el convogar José Peña y el ala pivot Néstese Pérez generaciones radio estés donde estés anota un gol de tiro libre todos los lunes a partir de las 9 de la mañana con el repaso semanal del fútbol dominicano suramericano y europeo noticias análisis y comentarios además tendremos entrevistas a jugadores técnicos y personas relacionadas al maravilloso mundo del fútbol tiro libre todos los lunes a las 9 de la mañana con Jorge Rognoni y Santiago Pérez por generaciones radio estés donde estés la pasión futbolera es lo que DJ Volta o el maravilloso